Servadores aún no terminan de ganar la guerra civil cuando proclaman como presidente al abogado José Tomás Ovalle, quien dada las circunstancias tiene serios problemas para encontrar ministros. Ahí es donde asume casi todos los cargos portales, ministerio del interior, relaciones exteriores, guerra y marina. Pero ojo, que portales en verdad tienen más interés en los negocios que en la política. Bueno, si quieres mantener la casa ordenadita para tus negocios, mejor ordenala tú mismo. De ahí que destierre a Freire y dé de baja a una serie de oficiales del ejército. Algunos incluso eran héroes de la independencia. La persecución de los liberales. ¿Y qué hace portales con tanto poder? Como triministro, una de las primeras cosas que hace devolver a la iglesia una serie de propiedades y derechos. Que Freire como liberal les había quitado. Entre estos se cuenta el diezmo eclesiástico. La iglesia recibe un impuesto correspondiente al 10% de los ingresos anuales que producen los asentados y propietarios de inmuebles rurales. Igual no me imaginaba a portales como un tipo religioso. No lo es, pero sí le tiene fe a la capacidad de la iglesia para enderezar a los ciudadanos. Salud por el nuevo presidente de Chile, don José Joaquín Prieto, y por su vicepresidente, el señor Portales. Salud por nuestro ministro. Salud por nuestro ministro. Salud. 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 Nada mal para alguien que dice que no le gusta la política. Su cargo vicepresidente solo queda en el papel. Portales se aleja la vía pública. Y se viene acá, al paraíso, a ocuparse de sus negocios. Pero deben haber intentado muchas veces de que volviera. Sí, muchas. Pero en el fondo él no se desliga nunca totalmente. A pesar de la idea crítica que tiene de la política. En el fondo, siempre sigue influyendo a la distancia. Mira, para que te haga una idea. Esto lo escribe en diciembre de 1831 a su amigo Antonio Garfias, a propósito de una nueva invitación a reintegrarse al gobierno. Dígale usted a los cojonudos que creen que conmigo solo puede haber gobierno y orden, que yo estoy muy lejos de pensar así. Y que si un día me agarré los fundillos y tomé un palo para dar tranquilidad al país, fue solo para que los jodidos y las putas de Santiago me dejaran trabajar en paz. Huevones y putas son los que joden al gobierno y son ellos los que ponen piedras al buen camino de este. Las familias de rango de la capital, todas jodidas, beatas y malas, obran con un peso enorme para la buena marcha de la administración. Díganles que si en mala hora se me antoja volver al gobierno, colgaré de un coco a los huevones y a las putas, les sacaré la chucha. ¿Hasta cuándo estas mierdas? Portales. Para Portales no hay contradicciones entre su vida privada y sus anhelos de un chilo ordenado de virtud. Que queda escrito en la famosa constitución del 33. Que de todas las constituciones de este periodo es la que más tiempo dura, ¿verdad? Pero Ojo, Portales no participa de su redacción y el legalismo de los abogados solo le merece desprender. Sí, pero de alguna forma refleja su pensamiento, Manuel. Solo en la medida en que le otorga al presidente poderes para implantar el orden sobre la población y el centralismo de Santiago a la provincia. ¿Y usted qué opina? No, no, no. A mí la política no me interesa. ¡Mister! Hola, buenas tardes, por favor, ven, 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 por favor. Aunque no puedo quejarme, el gobierno últimamente ha traído al país a gente muy preparada. ¡Forencia! Es difícil, voy a ir ahí a tiendas al ministro de la calle. Este caballero es don Andrés Bello, de Venezuela. Llega a Chile en 1829. Escribe el Código Civil Chileno y colabora estrechamente en la nueva educación del país. Él es don Claudio Gai, francés. Contratado por Portales en 1830, Claudio Gai recorre todo el país investigando la flora y fauna. Escribe la primera historia de Chile y funda el primer Museo de Historia Natural. Don Ignacio Domeico de Polonia. En 1837 es contratado por el gobierno de José Joaquín Prieto. Sus expediciones permiten un mayor conocimiento geológico del territorio. Forma la Escuela de Ingenieros que acelera el desarrollo minero y es rector de la Universidad de Chile por un periodo de 16 años. Estos destacados científicos e intelectuales extranjeros, junto a muchos otros, aportan con su conocimiento a la construcción de nuestra nación. Sus descubrimientos, escritos e investigaciones hacen que este país, que se estaba recién construyendo, fuera posible. Los gobiernos conservadores los traen para que ayuden a organizar el país, recorrerlo, medirlo e identificar sus riquezas, principalmente las minerales. Ya se pueden calcular las posibilidades de desarrollo. Así es. Ellos entienden que el conocimiento es el paso previo al desarrollo de Chile. ¿Desarrollo que empieza a concretarse aquí en Valparaíso? Exacto.